Que como tú en la tierra, oh Señor Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Sí Jesús, aquí estoy para adorar Aquí estoy para bendecirte Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque débil soy Sí Señor De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Dile tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia, tu presencia Es el cielo para mí Una vez más Tu presencia, tu presencia Es el cielo para mí Sí Jesús, tu presencia Es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia, tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh oh Tu presencia es el cielo Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Y mientras tenga fin, te esperaré Cuando cara a cara Cuando cara a cara te veré Ya pronto le veremos cara a cara Nada en este mundo saciará Jesús, Jesús, Jesús Jesús, tu presencia es el cielo para mí Jesús, tu presencia es el cielo para mí Y mientras tenga fin, te esperaré Y mientras tenga fin, te esperaré Y cuando cara a cara te veré Y nada, y nada en este mundo saciará Jesús, tu presencia es el cielo para mí 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 Tu presencia Vamos díselo Es el cielo Todos en esta noche A mí Tu presencia Tu presencia Es el cielo Hermosa es tu presencia Tu presencia Es el cielo Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Si Señor Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Tu presencia Tu presencia Es el cielo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo De la luz San